de la niña. Organismos de gestión del riesgo alertaron porque hay un 70% de probabilidades de que se presente el fenómeno de la niña. La región andina podría tener un aumento de lluvias entre el 60 y el 80% con respecto a los niveles normales. Estas lluvias que se han incrementado durante los últimos meses en el país y son evidencia de los inconvenientes del cambio climático, tienen en alerta a los organismos de gestión del riesgo. Por ello, ya se activaron los respectivos planes de contingencia. Para atender una segunda temporada de lluvias en nuestra ciudad, con un 70% de probabilidades con fenómenos de la niña, lo que hace que nosotros nos activemos para atender de manera oportuna los incidentes que se generen en la ciudad de Medellín. Pero si apenas inicia la segunda temporada de lluvias, ¿por qué las precipitaciones no paran en el departamento? Es la pregunta que se hacen los antioqueños. Se trata de ondas tropicales sobre el mar Caribe, muchas de las cuales se pueden convertir en huracanes. En esta temporada hemos tenido muchas lluvias asociadas al paso de esas ondas. No es una sola, son muchas. Y digamos, una de las que se marcó bastante fue la del huracán Ibotá. Según el IDEAM, la temporada de lluvias se extenderá hasta diciembre y tendrá su pico en octubre y noviembre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!